Música Bien señor, aquí estamos de nuevo con otra entrega más de las noticias de Jarabacoa. Vamos a iniciar hoy con el ayuntamiento municipal de Jarabacoa que paraliza una obra en Pinarquemado. Comenzamos de esta manera. Yo le mandé una notificación a la linea. Se duró dos semanas y no dio respuesta y se la devolvió al hombre que la llevó. Entonces, yo cualquier ayuda, yo la necesito, yo soy un hombre pobre. Y eso no es, eso es para una marquicita para el carro, tú no vas a hacer nada ahí. Pero hay que cogerlo del avilado por la razón de que esa pared se estaba mandando allí en 2 de 8. Entonces, esto va bien por todo ahí. Eso no se está mal, eso está hondo, porque no se tapa nada. Yo voy a limpiar esa cantadilla ahí. Yo quiero y usted me permite. Lo que pasa, mena, lo que pasa, esa aprobación yo no te la puedo dar aquí. Y no soy yo solo que te pueda dar la aprobación. Yo te recomiendo que vayas al ayuntamiento y que te hable con, bueno, con Junior Torres, que es el encargado de la oficina, a ver a qué acuerdo puede llegar. Yo dudo, dudo que te den la aprobación de tapar el canal. Ahora, como Lorentzito, tú me dijiste que Lorentzito te dio la orden de la aprobación por la calle. Sería bueno que Lorentzito también fuera al ayuntamiento contigo y le explicara eso de obra pública que él le ha explicado a ti. Según lo que tú me dijiste. Porque yo no tengo problemas, pero sí tengo que darle cumplimiento. Vamos a trabajar, no me entiendes. Quiero que entiendes a parte. A este momento ayúdanos en pararte y resolver eso de la manera amistosa y por la ley como debe ser. Es simplemente eso. La segunda información del día de hoy es una pared que están construyendo encima del arroyo. Vamos a ver la historia. ¿Qué soy yo? Alex Marte. Explícame la situación con esa pared. Mira, hace mucho que hemos tenido problemas en cuestión a esa pared. Vino una vez Medio Ambiente, la hizo tumbar. Supuestamente ya está apoyada por el síndico y vinieron esa pared de arriba, ese arroyo. Irrespetando las reglas que se deben dejar un espacio por lo menos de tres metros hacia allá de un arroyo y si de un río treinta metros. Ella ha empezado cogiendo todo eso ahí. Lo de ella es de aquel lado y se ha cogido todo eso atento a ella. ¿Ustedes como comunitarios han conversado con esa persona? Se han conversado con ella, por ella, porque nadie pase por aquí, porque por aquí era la que se pasaba antes. Ella llegó hace como un año y pico aquí y se ha adueñado de esto porque ella es la presidenta de la junta de vecinos de aquí. Cosa que ella ha actuado más haciendo esas paredes adentro del arroyo. Yo no sé con quién es que ella cuenta. Supuestamente hay síndico que le ha dado orden de hacer paredes. Ha cerrado todo eso que no es de ella. Ella no ha comprado eso. A ella no le pertenece eso. Ella ha abusado de la comunidad. A través de este medio que ha llamado a la autoridad de competentes. Medioambiente y la misma gente de la sindicatura de allá que tiene que ver con eso. Que vengan para que resuelvan eso. Porque ella lo que ha hecho es una represa. A la hora que se arrolla yo creo que ahí se va a devolver para adentro de toda esa casa por allá arriba. ¿Cómo se llama este sector o qué? El residencial Durán por ahora. ¿El nombre tuyo cuál? Alex Mar. Ahora nos vamos a un pequeño corte comercial. Regresamos en breve con las noticias de Jarabacoa. Atención Jarabacoa. Ya llegó servicio de agua Peralta. Les ofrecemos los servicios de agua para su piscina, cisterna, tinacos, cubos y tanques. También le limpiamos su cisterna. Llámenos a los teléfonos 809-574-2706. 829-672-8407. 829-880-1063. Alfredo Sánchez, propietario. Servicio de agua Peralta aquí en Jarabacoa. ¿Cómo votar por Adrián Ulloa en las elecciones del 6 de octubre? Votar por Adrián Ulloa es muy fácil. Ve a tu mesa electoral en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde y presenta tu cédula de identidad electoral al personal autorizado. Una vez confirmada en el padrón, se escanera tu cédula para habilitar la pantalla táctil en la cabina de votación. Después de seleccionar la boleta de los partidos, ve a la boleta de los regidores y selecciona la casilla número 22 por Adrián Ulloa. Confirma tu elección e imprime el comprobante de votación. Verifica tu foto impreso, depósitalo en la urna y listo. ¿Viste qué fácil fue votar por Adrián Ulloa? Ferretería Hermanos Tavares Peñaló, la más completa de todo el Cibao. Contamos con la más grande variedad en materiales de construcción, block, varilla, cemento, grava, arena y mucho más. Si necesitas cualquier artículo ferretero, madera, plomería o herramientas, no des más vueltas. En Ferretería Hermanos Tavares Peñaló lo tenemos todo. Ah, y también brindamos los servicios de alquiler y transporte de equipos pesados para todo el país. Nuestro trabajo es garantizado. Ferretería Hermanos Tavares Peñaló, en el kilómetro uno y medio, carretera Jarabacoa-Constanza. Teléfono 809-574-4447. Con amplio parqueo. Ferretería Hermanos Tavares Peñaló, somos los número uno en servicio. ¿Cómo votar por Juli Peñaló en las primarias del 6 de octubre? Votar por Juli Peñaló es muy fácil. Ve a tu mes electoral en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde y presenta tu cédula de identidad al personal autorizado. Una vez confirmada en el padrón, se escaneará tu cédula para habilitar la pantalla táctil en la cabina de votación. En los partidos elige al PRM y luego selecciona a Juli Peñaló para regidor del municipio Jarabacoa. Confirma tu elección e imprime el comprobante de votación, verifica tu foto impreso, depósitalo en la urna y listo. ¿Viste qué fácil es votar por Juli Peñaló? PRM partido revolucionario moderno. Por su responsabilidad y su trabajo realizado, necesitamos a Mirito Coronado en el Distrito Municipal Buenavista. Voten el 6 de octubre en la casilla número uno en el PRM por Mirito Coronado. Bueno, porque ha sido un hombre muy responsable, muy trabajador, no le cierra la puerta ni le sube los vidrios. Y queremos a Mirito Coronado otra vez en el Distrito Nacional de aquí de Buenavista. Porque es un hombre honesto, capacidad para hablar muchas cosas, está haciendo su trabajo y lo queremos de nuevo aquí otra vez. Un hombre como Mirito Coronado es una de las personas que necesitamos aquí. Un hombre por lo menos que ha hecho por el campo, por la ciudadanía, por la persona que más necesita. Que todo es que habla, pero Mirito queda ahí otra vez, lo va a dejar ahí. Y quien pone el presidente en los síndicos, es el pueblo. O sea, Buenavista tiene que desarrollarse. Y en este trayecto ahora, de estos cuatro años, Mirito va a hacer todo lo que hace falta aquí, porque hay que hacer. Vota por Mirito Coronado para que siga desarrollando el Distrito Buenavista junto a tu pueblo. ¿Cómo votar por Edwin Mejía en las primarias del 6 de octubre? Votar por Edwin Mejía es muy fácil. Ve a tu mesa electoral en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde y presenta tu cédula de identidad y electoral al personal autorizado. Una vez confirmada en el padrón, se escaneará tu cédula para habilitar la pantalla táctil en la cabina de votación. En los partidos, elige el PLD y luego vota 4 por Edwin Mejía como tu diputado por Jarabacoa y Constanza. Confirma tu elección e imprime el comprobante de votación. Verifica tu voto impreso, depósitalo en la urna y ¡listo! ¿Viste qué fácil fue votar por Edwin Mejía, diputado? Jarabacoa y Constanza, por un futuro mejor. La precandidata o aspirante regidora del patio reformista, la licenciada Rafelina Díaz, hizo entrega de una cerámica a la escuela de Palo Blanco. Vamos a ver las imágenes. Hoy nos sentimos sumamente privilegiados por Dios poner en nosotros el corazón y hacernos instrumentos de poder suplir una necesidad identificada en la escuela. Para nosotros es más que un orgullo poder ser de ese canal y entender que a partir de hoy los niños van a tener unas condiciones favorables en el baño del centro. Resaltar y destacar la buena voluntad tanto de los docentes, su director y también de la Asociación de Padres, quienes de manera insistente tocaron puertas para que esto fuera posible el día de hoy. Así que nosotros agradecemos y motivamos a todas aquellas personas a abrir su corazón para que puedan también seguir haciendo el bien. Y sin duda alguna sabemos que Dios va a recompensar esos corazones que son los docentes. Estamos aquí reunidos esta tarde como comunidad. Somos padres de familia, todos los que estamos aquí. Yo estoy representando la Junta de Vecinos de la comunidad. Y he venido esta tarde para agradecer a esta dama sinceramente esta cooperación que nos está dando. Porque en realidad yo fui testigo de las malas condiciones que estaba este baño. Y esto para nosotros pues, aunque es pequeña la situación, pero es algo importantísimo. Porque es de uso continuo de los niños. Y parte de la higiene y la salud son los sanitarios que estén bien limpios. Es decir que en nombre de Dios y de la comunidad le damos las gracias a esta bella dama. Quiero resaltar que una vez ya habíamos hablado con el director, cuando vinieron de la empresa, donde encontramos los precios más favorables para los materiales, cuando vinieron a confirmar la medida hubo una pequeña diferencia. Por lo que esta figura en números que había de diferencia fue asumida por el empresario dueño del negocio, que en este caso coincide con ser la figura del señor alcalde. Él también aportó a esta obra asumiendo la diferencia que dio la cantidad de metros una vez ya medida. Terminamos con hoy con la noticia de una reunión o encuentro en la comunidad de Pedregal, en el club de Pedregal, donde le pidieron una lámpara y unos calderos al próximo diputado de Mejía y él lo entregó. De esta forma le pedimos, será hasta la próxima entrega. Buenas noches a todos, muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por hacer sus citas esta noche. Yo creo que hay poco que decirte porque hemos vivido a brotos, lo dijo todo. Pero yo quiero agregar, vamos a concientizarnos, nosotros como entes de servicios, sin ser diputados, no hemos dedicado a servir. Porque venimos de sectores como ustedes, son personas humildes, de familias pobres, que hemos carecido de situaciones y necesidades y sabemos cuáles son las necesidades inmediatas de la población de la Bajoa. Por eso nos duele nuestro pueblo. Yo siempre he dicho que el rico no conoce el dolor del pobre, porque si usted no ha sido pobre, al que no le ha dado una muela no sabe lo que es el dolor de muela. Uno tiene que vivir las cosas para saber lo que es y qué se siente. Por eso hay gente que me dicen, hasta mi misma familia, el doctor, tú te has dedicado a servir. La vida no te va a alcanzar para eso, ni el dinero. Yo digo que nací desnudo y estoy vestido, todo el dinero tengo de ganancia y nada de lo que tengo me lo voy a llevar. Para mí, lo que me llena de esa situación es servir, es ayudar, es atacar. Y yo soy de los que dicen que solo se sirve sirviendo. Porque yo sé lo que pasa en las ciudades, yo sé lo que andan descalzo, yo sé lo que pasa el hambre, yo sé lo que pasa el frío. ¡ GOOD NACIERA, Dывают Board by España! Gracias por ver el video.